Bienvenidos a esta nueva cápsula de Noticias Optic. Terminamos la semana con buenas noticias. Nuestro centro de servicios presenciales sigue acercando las instituciones públicas al ciudadano. En el punto GOV ubicado en Zambil, recibimos 8,953 personas. El punto GOV Megacentro, nuestro personal atendió a 6,421 ciudadanos. En el nuevo punto GOV Expreso, ofrecimos asistencia a 1,700 ciudadanos con la realización de distintos servicios públicos. A través de nuestro centro de contacto gubernamental asterisco 462, esta semana recibimos 18,000 llamadas, de las cuales 9,502 fueron atendidas por los operarios del centro de contacto gubernamental y 8,498 a través del IBR automatizado. El gobierno dominicano sigue avanzando en materia de normas sobre tecnologías de la información y comunicación. Esta semana, recertificamos al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, la normativa B2, sobre accesibilidad a los portales web del Estado Dominicano. Comisión Nacional de Energía, CNE, en la NORTIC-A2, normativa para el desarrollo y gestión de los portales web. Y a la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, en la NORTIC-E1, norma para la gestión de las redes sociales. Recibieron sus certificaciones en la norma para la gestión de las redes sociales, el Consejo de Coordinación, Zona Especial, Desarrollo Fronterizo, E1, Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, sobre desarrollo y gestión del software en el Estado Dominicano, NORTIC-A6. Seguimos reforzando los lazos de apoyo a las instituciones del Estado Dominicano. Esta semana brindamos los siguientes servicios. Soporte técnico Creación y actualización de credenciales de acceso a CISTIGE Asesoría técnica y seguimiento IDGE El director del Consejo Nacional de Competitividad, señor Peter Prasmovsky, y nuestro director Pedro Quesada, realizaron la presentación sobre los avances y perspectivas de la Estrategia Nacional de Competitividad Plan 2030 Compromiso Santiago a los líderes empresariales de Santiago el pasado miércoles 20 de julio. En la misma, compartieron con el empresariado los avances del programa Burocracia Cero, la estrategia omnicanalidad de servicios que el señor presidente lanzará el próximo mes de septiembre, donde quedarán satisfechas muchas de las necesidades de los ciudadanos de Santiago. También se informó la apertura del punto GOV Santiago para el próximo mes de noviembre. Con el interés de unir esfuerzo para continuar el desarrollo y la transformación de las instituciones del Estado, nuestro director general, Pedro Quesada, recibió en su despacho la visita del director general del Sistema Único de Beneficiarios CIUBEN, Jeffrey Lizardo, quienes conversaron sobre las diferentes iniciativas del CIUBEN que serán trabajadas conjuntamente con la OCTIC y generar la sinergia necesaria para continuar mejorando los procesos y servicios de esta entidad, teniendo a las personas como centro. Participamos de la reunión ad hoc del Sistema Nacional de Becas y Crédito de Apoyo Educativo, donde se pasó lista a la ejecución del proceso de becas y se definieron los próximos pasos. Mantenemos el compromiso por el cambio asumido por el presidente Luis Abinader. En materia de educación superior, hemos avanzado considerablemente, con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Becas y Créditos de Apoyo Educativo. Con el fin de fortalecer las capacidades técnicas de la información y comunicación, estuvimos presentes en la apertura del programa de actualización del personal técnico de gestión del Sistema de Información del MINER, impartido con el propósito de consolidar las competencias tecnológicas de los participantes para tener una formación más avanzada en materia de tecnologías. Desde Optic, reafirmamos el compromiso de fortalecer las capacidades digitales del sector educativo. El director ejecutivo del Sistema Nacional de Salud, Senasa, Santiago Jacín, recibió en sus oficinas a nuestro director general, Pedro Quesada, donde le fue otorgada de manera oficial las certificaciones correspondientes al cumplimiento satisfactorio de las Nordic A6, A7 y E1. Estas certificaciones tienen el objetivo de transformar la prestación de todos los servicios del Estado a través de los distintos mecanismos y medios electrónicos existentes. Participamos en el lanzamiento de la plataforma web de servicios DNCD Digital de la Dirección Nacional de Control de Drogas, herramienta creada con el propósito de asegurar que las dispensaciones de medicamentos controlados sean autorizados por la DNCD, verificación de contenedores y las importaciones y exportaciones, y finalmente, realizar denuncias de forma anónima de toda actividad delictiva. Estuvimos presente en el Fortinet Day República Dominicana, con el objetivo de intercambiar información y experiencias en materia de ciberseguridad, conocer los retos y avenencias de los espacios cibernéticos, con el fin de diseñar estrategias sólidas para enfrentar los niveles de ciberataques y brecha digital. Recibimos la visita del coordinador del Gabinete de la Familia con el objetivo de presentar la funcionabilidad del botón verde, a través de nuestro sistema de asistencia al ciudadano asterisco 462 o asterisco GOV. La Dirección de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales realizó la tercera capacitación del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas con el módulo ITIL Buenas Prácticas en la Gestión de Servicios TIC. En el mismo, se abordaron los diferentes enfoques para mejorar los servicios según la visión del usuario, así como la inclusión de mejores prácticas para la eficientización y optimización. Entérate de nuestras novedades la próxima semana en Noticias Óptica.